Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo ajustar volumen en el Microsoft Surface Pro 7 Plus. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el hueco que se encuentra aquí más abajo a la derecha, y desde aquí podemos ajustar nuestro volumen. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, deja un me gusta o comentario. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!